Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes, nuestra última revista informativa de la señal Crear TV junto al canal Cubano de Noticias. Hoy destacamos como principales titulares el inicio de la Feria Arte en La Rampa hasta septiembre, hace apenas una hora que comenzó y ahí tenemos a nuestra productora Lía Videos. Tendremos detalles del programa de acciones que desarrolla el taller experimental de la gráfica de La Habana para celebrar su aniversario 60 y le pondremos al tanto de la más reciente exposición que inauguró Casa del Alba. Por supuesto, espacio para nuestra autopista digital donde usted conocerá el acontecer cultural de nuestro país, la agenda digital, la entrevista del día y más informaciones del ámbito artístico de nuestro país. Acompáñenos. 22ª Feria de la Cultura Cubana Arte en La Rampa, dedicada al arte joven y a las industrias culturales y creativas. Pabellón Cuba, dedicada al 14 de junio a la industria suplente. Y 22ª Feria de la Cultura Cubana Arte en La Rampa. Ya lo he comentado al inicio hoy de nuestro streaming Cuba, inauguró la Feria Arte en La Rampa en el capitalino Pabellón Cuba y allí se encuentra nuestra productora Lía Videos. Contacto, solo en minutos. Hola, muchas gracias. Justamente nos encontramos aquí en el pabellón Cuba, donde acaba de inaugurarse la 22ª edición de la Feria Arte en la Rampa. Justamente abrió con la exposición personal del artista Rolando Fernández, más conocido como Rolo. Para conocer más detalles, espere para un segundo enlace. Y luego, nuestro principal titular de esta tarde, quiero que usted conozca a nuestro equipo de hoy, el director Daviel en cabina, junto a Claudia, nuestra ingeniera de transmisiones, Carlos Rojas, y nuestro sonidista, Guillermo. Pero, por supuesto, en la producción está Gisela, que usted no la ve en cabina, pero la tenemos acá en nosotros y en el estudio. Olivia Cadáver, como siempre, nos acompaña en la agenda digital. Así, este es el equipo del enlace de Caribe de Streaming Cuba, el estudio de Crear TV, nuestro centro de prensa multimedial del Ministerio de Cultura. Para llevarle a usted, por supuesto, el acontecer cultural de nuestro país. Y hablando de acontecer cultural, hoy también destacamos la presentación especial que realiza el Ballet Nacional de Cuba, que celebra sus 75 años de fundado con la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, que también celebra su aniversario 60 con una función especial esta tarde de viernes. Y de ballet también nos comenta hoy mi colega Óscar Alejandro Viñas en Camagüey. Sí, gracias, colega, por este contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey. Como siempre, para acercarnos a qué pasa con el mundo de la cultura en esta linda provincia centro-oriental del país, en la cual estamos viviendo los días de Guillermo. En la jornada de la Fundación del Poeta Nacional Nicolás Guillén. En detalles, nos conoceremos más adelante. Más adelante te espero, Óscar. Mientras conectamos nuestra señal nuevamente al Pabellón Cuba, vamos a conocer detalles de esta nueva entrega de la Feria Arte en la Rampa. Un saludo para ti. Justamente nos encontramos en el Pabellón Cuba, porque inicia hoy la Feria Arte en la Rampa en su 22ª edición. Justamente se dio apertura con la exposición Viaje Infinito, de un joven artista, Rolando Fernández, más conocido como Rolo. Para conversar acerca de lo que nos ofrece esta expo, tenemos aquí la presencia de Eduardo Pupo Lafita, director de la Dirección de Galerías de Arte Collage Habana del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Buenas tardes, Pupo. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se decidió iniciar esta feria con la exposición Viaje Infinito? Bueno, esta feria, en esta ocasión, en la 22ª edición, está dedicada, entre otros homenajes, al arte joven. También, el artista Rolo Fernández, con su joven trayectoria, ha transitado en diferentes peldaños dentro de las galerías nuestras, en el Fondo de Bienes Culturales. Incluso participó en la 9ª edición del concurso POSI, que es una muestra que hacemos de arte joven por todos los territorios del país. Y para esta ocasión, quisimos realizar en este pabellón, dar a la apertura de la feria, con esta exposición, que es una magnífica muestra del arte joven para los capitalinos y todos los que visiten el pabellón. Es una muestra muy refrescante, muy divertida, y verdaderamente a nosotros nos da mucho placer poder contar con Rolo Fernández aquí, celebrando, entre las festividades que hacemos en el pabellón, el 4º Congreso de la HS, donde está aglutinado un grupo de jóvenes artistas, y que esto puede constituir una motivación para nuestros artistas jóvenes. Rolo Fernández fue para nosotros el premio de adquisición del pasado concurso. Es un artista que se ha venido trabajando incluso en la identidad visual del aniversario 45 por el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Fue el artista escogido para la identidad visual de la empresa en estas festividades. Y es un artista que se ha mantenido vinculado a la institución, a lo cual para nosotros es muy importante ver lo útil que se sienten los artistas cuando se ven representados por la institución. Así es, muchísimas gracias, Pupo. Pues en efecto, estamos aquí en Arte en la Rampa, en su 22ª edición, desde este 14 de julio hasta el 2 de septiembre. Les invitamos a ver esta exposición, Viaje Infinito, y a disfrutar de todas las opciones que tenemos de parado para ti. Próxima parada de nuestro streaming Cuba, Cienfuegos, adelante, Jawa TV. Hola, qué placer saludarles en un nuevo encuentro para informar lo que en materia cultural ocurre acá en la Perla del Sur. Desde nuestro estudio de Jawa TV le informaremos sobre el evento Ventanas Paralelas de Arte Callejero. Sobre este tema estaremos conversando más adelante, así que quédese con nosotros para conocer los detalles. Y en el oriente nos quedamos adelante al CIDES desde Videos Crisol en Granma. Sí, muchísimas gracias por este contacto con Videos Crisol desde la ciudad de Bayamo, inmersa en la séptima edición del Festival de Payasos. Justo sobre eso estaremos hablando en breve. ¡Ven que el verano comienza, no pare la fiesta, no importa el lugar! ¡Pasa mil noches bailando, recuerda que nunca es tarde para cantar! ¡Vive el verano con amor! ¡Vive el verano con amor! Y la compañía Ballet de Camagüey realiza una exitosa gira por Europa y por supuesto los colegas de SC Producciones tienen los detalles. Así es, gracias colega por reenviar la señal una vez más hasta Camagüey. Te decía, antes de la pausa, que dejamos conocer acerca de qué va a pasar en Camagüey en la jornada Los Días de Guillén, de la Fundación, por supuesto del mismo nombre de nuestro voto nacional, Nicolás Guillén. Para ello, voy a conversar con Evelyn Rodríguez Soga, quien es la comunicadora de la Fundación aquí en la provincia de Garamontía. ¿Qué tal amiga mía? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Evelyn, sé que en esta ocasión tenés una dedicatoria bien especial, un reconocido periodista, muy cariño por todos los camagüeanos, y además con excelente vínculo con Nicolás Guillén. Sí, como no, en esta ocasión Los Días de Guillén, su primera entrega estará dedicada a la figura de Manuel Villabella, un periodista camagüeyano muy destacado, pero que además fue un íntimo amigo de Nicolás Guillén y quien recopiló toda su obra en el camagüeyano a través de la recopilación Pisto Manchel, y que bueno, pues precisamente queremos rendirle homenaje para que su figura nunca sea olvidada. Acercarse a la figura de Guillén es a veces muy complicado por el amplio espectro cultural que tiene este poeta nacional. Por eso, sé que van a voluntades, no solamente la Fundación, sino otras instituciones culturales también. Como siempre, estaremos contando con el respaldo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, también con la Unión de Escritores y Artistas de Cubo NIAC, y además tuvimos un evento de antesala con LUPEC, precisamente dedicado a los 60 años de esta institución, en donde pues bueno, también entregamos un premio especial en el concurso de crónicas del mismo nombre del poeta. Evelyn, ¿en cuanto a actividades que tienen ustedes previsto hacer para estos jornados, por favor? Bueno, pues esta jornada que estará aquí en Camagüey del 13 al 16 de julio comenzará precisamente la noche del jueves 13 con la inauguración de la exposición en el imaginario popular de Nicolás Guillén en la propia Casa Natal del Poeta, y pues continuará a partir del día 14 con sesiones teóricas por la mañana y por la tarde, y en la noche pues retornaríamos a la Casa Natal para tener lo que sería la sesión artística con diferentes exponentes del patio, tanto de la música como de las narraciones orales y demás. Además de las actividades pues que tendremos en la Casa Natal, también nos estaremos presentando el día 15 en Casa Madiva, a las 9 de la noche igualmente, con la Pasarela Leónegra, y ese mismo día, lo que en la mañana estaríamos en el Parque Cristo con el Proyecto Raíces. Qué bueno, qué bueno que la figura de Nicolás Guillén se mantenga viva, gracias a este evento tan importante que es los días de Guillén, dedicado a nuestro poeta nacional y por supuesto a la Fundación, se dan su felicidad por todo esto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, por toda la información brindada para los televidentes de Canal Carillo. Muchas gracias por recibirnos. Así es. Así, colega, pongo punto final a este contacto, pero como siempre digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Destacamos en nuestros titulares la más reciente exposición inaugurada en la Casa del Alba Cultural que se encuentra en nuestro vedado capitalino. La periodista Melisa Mavis de Bardet tiene los detalles. Hola, nos encontramos aquí en los jardines del Ministerio de Cultura, donde estaremos conversando con Heidi Montes de Oca, que nos estará hablando sobre una exposición fotográfica que se estará realizando mañana en la Casa del Alba Cultural. Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Heidi, cuéntame sobre esta exposición, a qué estará dedicada la hora, el lugar, para que los televidentes puedan acercarse. Bueno, es una exposición que se va a inaugurar mañana a las tres y media de la tarde en la Casa del Alba Cultural. Es una exposición dedicada al Festival Jazz Plaza. Son fotografías tomadas durante el festival. Son todas fotografías mías, son tomadas en los diferentes conciertos que se hicieron en el festival. Es un festival muy amplio y yo estaba muy contenta, porque fueron ocho días de conciertos. Yo asistí a un promedio de tres conciertos diarios, pero bueno, realmente me gustan. Entonces, con las imágenes que están en la exposición, trato de captar los sentimientos y todo lo que se vive cuando los músicos están haciendo jazz. ¿Alguna imagen de tu preferencia? Bueno, hay una imagen que es de un músico que se llama Shad, que es norteamericano, que estuvo en el festival. Y yo creo que esa es de mis fotos favoritas. Tiene que ver con la iluminación, con el sentir. Me encanta esa imagen. Heidi, tengo entendido que después de la exposición fotográfica estarán haciendo una descarga. Cuéntame. Bueno, después de la inauguración de la exposición, que las palabras van a estar a cargo de Ares, con quien estoy muy contenta y agradecida, tenemos descarga con Oliver Valdés y Jorge Reyes. ¡Ay, qué bueno, Heidi! Entonces, ustedes ya saben, mañana a las 3 de la tarde, en la Casa del Alba Cultural, exposición fotográfica de Heidi Montes de Oca. El taller experimental de la gráfica de La Habana celebra sus 60 años de fundado y precisamente a las acciones que despliega esta importante institución de las artes visuales en nuestro país, dedicamos la entrevista del día. Momento de entrevistas aquí en el estudio multimedial y hoy tenemos de invitado a Rafael Cáceres, especialista principal del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Bienvenido. Muchas gracias. Rafael, háblame un poco sobre esta exposición que se inauguró hoy a las 3 de la tarde, exposición que es colectiva y también personal. Háblame un poco de esto. Bueno, muy contento por lo que acaba de ocurrir, muchas personas. Es una exposición colectiva, como tú bien dices, donde hay 36 artistas plásticos de Cuba y algunos invitados extranjeros. Es una colección del Gabinete de la Estampa de Sin Fuego que por primera vez se exponen en la capital de Cuba, en La Habana, en un lugar increíble como es el taller de gráfica experimental de La Habana. Esa es herencia gráfica. Por favor, que pasen por el taller de gráfica La Habana a ver que la vean, que es un lugar increíble. Y bueno, está la exposición mía personal, Raspas, que es una especie de retrospectiva. También muy contento con el montaje, la ayuda que me han brindado allí los especialistas del taller, los montadores. En fin, muy contento de exponer en este lugar importante para mí y para muchos artistas grabadores de Cuba. Pues qué bueno. Y esta exposición personal de usted, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? ¿Cuál es el objetivo de usted con esta exposición? Bueno, ellos están celebrando el 60 aniversario de su fundación y han hecho con otras provincias lo mismo que acaban de hacer con Sin Fuego, ¿no? O sea, la idea es mostrar lo que se hace en Cuba en materia de arte gráfica, ¿no? De los talleres de grabado en Cuba, ¿no? La idea es muy, yo creo que es muy interesante. Así se muestra el desarrollo de esta manifestación en el país, que en muchos lugares también hay, en Santiago de Cuba, en el taller de grabado, en Santi Espíritu, en varias provincias y Sin Fuego, bueno, estamos ahí tratando de seguir trabajando, pese a las dificultades, no importa. Y ahora con esta exposición pienso que más. Y la exposición suya personal se llama... Raspas. Raspas. Sí, no tiene que ver nada con la comida, ¿no? Es más bien como una especie de auto... señalamiento del esfuerzo que ha hecho en 42 años de trabajo. De todo su trabajo, es como una recopilación de todo su trabajo. Exacto, sí. Exactamente. Pues qué bueno, y me estás diciendo que entonces la exposición es... Exactamente. En el taller experimental de gráfica de La Habana, Callejón de Chorro. Y va a ser desde hoy hasta... El mes de agosto. Perfecto. Y ustedes, amigos, ya saben, quédense con esta invitación. Nosotros seguimos en Enlace Caribe. Y sobre las principales actividades que tendrán lugar dentro del programa de la Feria Arte en la Rampa, continuamos hablando hoy en nuestra cadena de streaming Cuba. Recibimos en nuestro estudio a una de las personas más conocedoras de lo que es el Fondo Cubano de Bienes Culturales, una de sus principales especialistas, Mercy Correa Piñero. Como es habitual, trae este año la venta de productos que son muy demandados por la población. Tenemos artesanía, tenemos artes plásticas, tenemos el libro, literatura, plantas ornamentales. O sea, una variedad de producciones que habitualmente comercializamos en esta feria. Este año estamos presentando un proyecto que se llama Villaya, que es presentado por la fábrica de instrumentos musicales, que también es del Fondo Cubano de Bienes Culturales, y que ha traído artículos hechos a partir de trabajos de diseñadores y de ese colectivo con la recortería de lo que se hace con los instrumentos musicales. Y son juguetes para niños. Algo que hemos estado promoviendo y que en estos tiempos es muy necesario, de martes a viernes, abre de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Durante todo ese periodo, la familia cubana puede disfrutar de una amplia propuesta cultural. Y amplias propuestas culturales también nos tiene Cienfuegos desde Jagua TV para este verano 2023. Vecinos de la comunidad del Distrito Creativo La Gloria son protagonistas de talleres comunitarios y numerosas actividades. Varios murales cobran vida en la ciudad gracias a las manos de artistas cubanos e internacionales que se unen para potenciar el arte como medio para cambiar la realidad. Bajo la coordinación del proyecto Zona Creativa Trazos Libres, esta se convierte en una gran fiesta de las artes visuales que dinamiza la comunidad. Estamos haciendo un intercambio, un intercambio de experiencia, de ideas entre varios artistas. Están invitados artistas de La Habana, artistas también de Cienfuegos y un artista portugués que se llama Styler, con el cual nosotros hemos trabajado ya con varios contactos económicos. Y realmente es un espacio de intercambio de ideas donde los artistas trabajan de conjunto para resaltar lo que son los elementos identitarios del barrio. Teníamos unos jóvenes de 13, 14 años que están estudiando arte y me pareció súper interesante que ellos quieren colaborar, ellos quieren trabajar. Hubo una nena de aproximadamente tres años que estaba dibujando como ella quería que fuera su comunidad. Le estábamos pidiendo a estos jóvenes que nos dieran la idea de lo que ellos querían que fuera su desarrollo, del desarrollo de la ciudad para ellos. Nosotros hemos tratado de mirar este proyecto desde la perspectiva del barrio, de los niños y jóvenes del barrio. Es como darle voz en este proceso a artistas no reconocidos tal vez como artistas, pero también artistas que conocen el barrio mejor que nadie. Entonces, buscar la manera en que ellos puedan expresar su opinión, su pensamiento, su sentir, su experiencia como residentes del barrio y proponer cómo mejorarlo. Es que realmente es darle voz a los que están a veces como observadores, los que queremos poner como protagonistas, como sujetos de este proceso. El arte callejero urbano como también se le conoce incrementa su presencia en la ciudad y de esta forma contribuye a visibilizar una manifestación que crece en todo el país. Hasta aquí llegamos en el recorrido por el acontecer cultural de la provincia de Cienfuegos y desde Jagua TV le invitamos a un próximo encuentro. Y hoy comienza en Granma el Festival Internacional de Padeazos y otros eventos importantes en el ámbito cultural. Alcides, buenas tardes nuevamente. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por este contacto con Videos Crisol desde la ciudad de Bayamo que hoy estuvo inundada por un pasacalle a propósito de esta séptima edición del Festival Internacional de Payasos. En la tarde se presentó la obra dale like y comparte de El Guiñol Pequeño Príncipe y también eventos teóricos que acompañan siempre estas ediciones del Festival de Payasos. En la jornada anterior tuvo la gala de apertura donde se le rindió homenaje al maestro de juventudes René Reyes Blasquez y también por los 30 años del payaso Totó. Y poco antes la inauguración de la Expo Memorias de la sexta edición del Festival de Payasos. Allí el maestro Parra nos dio declaraciones. Lo principal de un festival es poder compartir un año de trabajo entre el sexto y el séptimo que fue muy exitoso el anterior. Este estoy seguro que lo va a hacer y ya lo es porque cuando hay tanta verdad y tanta voluntad y tanta hospitalidad es muy difícil que algo pueda fallar en términos logísticos y en todos los sentidos organizativos y la gran expectativa es poderle devolver un poquito de tanto de lo que ha dado el maestro René Reyes en tantos años. Y también Parra fue muy enfático sobre el futuro de este festival de payasos que ha sido acogido acá en la ciudad de Bayamo. Un octavo y todos los números que vengan adelante o sea el Festival Internacional de Payasos es de Granma. Desde el año pasado ustedes lo han acogido lo han hecho suyo y nosotros aquí no estamos viniendo de visita estamos regresando siempre a la casa donde somos felices. Séptimo Festival Internacional de Payasos del 13 al 16 de julio de 2023 en la provincia de Granma Cuba. Y para concluir este contacto les comentamos que también hoy tuvo lugar la constitución del colectivo de creación audiovisual Infanto Juvenil Infanto Juvenil como parte de los proyectos que lleva adelante Video Crisol el proyecto de desarrollo local Crisol también la dirección provincial del cine en Granma y la UNEAC en nuestra provincia un espacio para la creación también para la formación en apreciación y producción audiovisual. Así nos estamos despidiendo de este contacto con Video Crisol desde la ciudad de Bayamo Monumento Nacional. Y como cada tarde ya se encuentra lista mi colega Olivia Cadabal para ponernos al tanto sobre las principales noticias publicadas en nuestros medios de comunicación digitales. Saludos vamos a ver que nos trae la agenda digital en el día de hoy comenzamos el recorrido por el portal de Cubarte el portal de la cultura cubana que nos informa sobre la gran fiesta de Artex Verano con Amor celebrando el día de los niños la celebración tendrá lugar el día de mañana en el parque Fe del Valle 15 de julio por supuesto reiteramos la fecha a propósito de la celebración del día del niño y están invitados todos los pequeños de la casa nos vamos ahora a la agencia cubana de noticias que nos informa sobre la apertura en el día de hoy de la feria Arte en la Rampa en el pabellón Cuba del verano capitalino la opción es una nueva alternativa para este verano con amor visitar con la familia y estar abierta hasta el día 2 de septiembre continuamos con la agencia cubana de noticias que nos trae detalles sobre la convocatoria de la beca COANE en la provincia de Villaclara y es que la asociación hermano Saiz de la provincia convoca a esta beca con el objetivo de incentivar la producción artística en los jóvenes y además fomentar la lectura de los niños y jóvenes de la familia seguimos con la agencia cubana de noticias para conversar sobre la inauguración de la muestra fotográfica Momentos con Fidel a propósito del aniversario 60 de la fundación de la unión de periodistas de Cuba y precisamente en la sede de esta institución es que tiene lugar la muestra fotográfica vamos a continuar nuestro recorrido con el portal de la jiribilla que nos informa sobre la nueva temporada del ballet nacional de Cuba en la sala vellaneda del teatro nacional a propósito de la celebración por el aniversario 75 de su fundación y con esta invitación cerramos la agenda digital del día de hoy la próxima semana volvemos con más vive el verano con amor vive el verano con amor veíamos imágenes de la grabación del video click que acompaña este verano 2023 verano con amor de la agrupación Ron con Cola y precisamente con este video este audiovisual producido por nuestro centro multimedial y de prensa del ministerio de cultura nos vamos a despedir esta tarde de viernes en nuestra revista informativa enlace caribe a usted como siempre le digo muchísimas gracias por la compañía y de parte de todo nuestro colectivo de trabajo les deseamos un excelente fin de semana la alegría pone todo en su lugar ven que descansen las palabras solo ven que tu corazón se abra siempre ven que los sueños no se queden sin volar ven que el verano comienza no pare la fiesta no importa el lugar pasa mil noches bailando recuerda que nunca es tarde para cantar vive el verano con amor vive el verano con amor que nunca es tarde Gracias.